Y es que la rápida subida del precio del dólar tiene entre la espada y la pared a varios comerciantes en Bogotá. ¿Qué le contaron? Nicole. Rafael, muy buenas noches. Aseguran que las ventas han disminuido casi que en un 50%, esto debido a que los clientes se están quejando de las variaciones en los precios de manera semanal. Esperan que la inflación no aumente igual de rápido que el precio del dólar. Se disparó el dólar, pues pasó de los 4.205 pesos el viernes 1 de julio a los 4.233 pesos hoy. Los pequeños y medianos comerciantes empiezan a sentir los efectos del incremento del precio del billete verde. Las ventas han estado muy suaves, pues por la importación que está muy cara y como todo está frenado, pues se ha influenciado harto. Aseguran que las ventas han bajado casi que en un 50% porque los costos de los insumos y productos aumentan semanalmente entre los 500 y 1.000 pesos. Pues antes se vendía por ahí 1.500.000, 1.000.000 y algo y ahora se bajó menos de 500. Yo acá me tenía que hacer digamos 600 y ahorita estoy vendiendo 300 y todo eso pues y ya también afecta a eso. Más que todos los envases, más que ahorita están subiendo los envases las esencias por ese aumento del dólar. Así las cosas, la subida del billete beneficiaría en gran medida a exportadores, pero por el contrario es un golpe bajo para los importadores. Pero el aumento del precio del dólar no es lo único que preocupa, pues hace unos minutos el DANE confirmó que en junio se reportó una inflación del 0,51%, siendo la cifra más alta en los últimos 18 años. También informaron que en el primer semestre se mantuvo en el 7,09% y el anual habría sido de 9,67%. El promedio mensual de una inflación de junio en 2016 y 2021 en ese periodo era del 0,10%, con esta inflación del 0,51% estamos viendo una inflación que es 5.2 veces superior al promedio histórico que vimos entre 2016 y 2021. Gracias. 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 Gracias.